Te bloqueé de Insta, pero por otra cuenta veo tus historias Tu número logré, no sé pa' qué, si me lo sé de memoria Me hiciste daño, y así te extraño, y aunque sé que un día te voy a olvidar Aún no lo hago, es complicado, con lo que hicimos me gusta recordar Ando manejando por las calles que me desaste, oyendo las canciones que me amanecaste Te diría que volvieras, pero eso no se pide, mejor le pido a Dios que me cuide Que me cuide de otra que se parezca a ti, no quiero caer como hice por ti Ojalá te enamore de lo mismo que me hiciste a mí Tú me enseñaste a no amar a cualquiera Y también como no quiero que me quieran, no Y lo mostré en ser una relación de dos No te perdono, píjale perdón a Dios Dije que te olvidé y la verdad es que yo, yo Ando manejando por las calles que me desaste, oyendo las canciones que me amanecaste Te diría que volvieras, pero eso no se pide, mejor le pido a Dios que me cuide Te paro el turismo Te paro el turismo